¿Quién es ese Pokémon? SHINEEE Que me canso tío, que me canso Hostia, todo estoy muerto ya HAY UN VIRUS HAY UN VIRUS HAY UN VIRUS EN LA COMUNIDAD DE POKEMON Y TENGO QUE HABLAR DE ELLO TENGO QUE HABLAR DE ELLO VIRUS QUE EN CUALQUIER MOMENTO Voy a usar la Master Ball Lo siento, lo tengo clarísimo Hoy no lo estamos haciendo nada mal Aquí hay un secreto fijo VENGA TIO VENGA TIO He partido la silla chicos He partido la silla He partido la silla Que bien Esta canción me flipa Quiero respirar tu cuello despacito No quería la canción de despacito, ¿vale? Despacito, despacito, vete por ahí Esto el truco es hacerlo follando VAMOOOOOOOS VAMOOOOOOOS INCREIBLE TIO Fuck my life, fuck the police Vamos para allá Este es el primer video que hago En este nuevo PC Que me he comprado uno Y la verdad es que... ¡Eh, eh, 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 eh! BUENAS ¡AHHHH?! Que tal, que tal, que tal Os he asustado? Espero... Espero que no, vale Vamos... Vamos... No Estoy segura de que no, eh No Ño NIAYA BYA limited ¡Cacho, aguanta, 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 aguanta! ¡No, no, no! Me gustas cuando quieras, jugamos a la Wii. No lo entiendo chicos, yo no sé qué pasa tío. Es que me dan ganas de llorar, eh. Si soy sincero, creo que el tipo de Meloeta es planta, aunque no estoy muy seguro, la verdad. Y ese Meloeta se va a ir a... al pozo, ¿vale? ¡Oh! Pues es un golpe crítico y no le mata. Ah, vale, pues no es tipo planta este Meloeta. Yo pe... que... que represalia qué. ¡Represalia qué! ¡Qué! Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, cabrones. ¡Gracias!